Bueno, te voy a hacer mi minuto Movistar, no me puedes ser político porque ahora eres rector y tienes que mojarte y elegir. Tremilei y Petro, ¿con quién te quedas? Con ninguno de los dos. Entre Quintero y Fico ya quedó claro. Totalmente. Fico. Carrasquilla o Ocampo? Yo creo que Carrasquilla. Uribe o Duque? Yo creo que Duque. Caracol o RCN? Dos hacen cosas muy interesantes. Cuando te levantas, ¿qué escuchas? Caracol o RCN? Caracol. Julio Sánchez Cristo o Vicky Dávila? Interactúo mucho con Vicky Dávila. Mileio Bukele, ahí te la voy a poner. Ninguno de los dos. Vargas Lleras o Abelardo de la Espriella? Yo creo que los dos representan posiciones interesantes para el país también. Cabal o Miguel Uribe? A mí me gusta mucho Miguel Uribe, me parece una persona inteligente. Fajardo o Alejandro Gaviria? Yo creo que Alejandro Gaviria está haciendo una tarea muy bonita, no solamente en su condición de académico, sino ahora de política. Verónica Alcocero o Francia Márquez? Paso, como dicen. Esperanza Gómez o Natalia París? Natalia París. Luisa Fernanda W o Aida Victoria Merlán? Luisa W. Jefferson Cosio o La Aliendra? La Aliendra. Paola Jara o Cintia Cosio? Uy, ahí sí, no. Margarita Rosa o Marbel? Marbel.